Grita pues Grita, grita Grita pues No, no, grita, tiene que gritar Tienes que gritar ¡Vamos a acatar! ¡Vamos a acatar señores! ¡Vamos a acatar! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Vamos a acatar señores! ¡Vamos a acatar señores! ¡Ves! ¡Ves! ¡Ves ahí! ¡Ganamos! ¡Ganamos a acatar! ¡Viva el ecuatoriano! Se acabó el partido, ganó Ecuador el partido inaugural del mundial con un marcador de 2 por 0 Qatar no puso ni las manos En el Valencia se convirtió en, no sé, Ronaldo Prime, una cosa así Este... ¿Por qué lo vendieron Tigres? ¡Qué bomba tendríamos en la mochila! Estos fueron los goles